Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin y seré su médico de cabecera el día de hoy. Bueno, vamos a contar, bueno, contamos con la presencia de una autoridad en lo que es climateria y menopausia, porque el tema de hoy es muy importante. Tenemos en nuestra vida diaria, obviamente, el estar tocando temas como estos, que nos pueden dar alguna luz sobre la problemática, la sintomatología que presentan nuestras mujeres de todos los días. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la consulta de hoy? Previamente tenemos las redes sociales, acuérdense, Facebook, MVM Televisión. Bueno, acuérdense, estamos también en el canal 2056300, si es el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Y tenemos el teléfono celular 519654540. Bueno, pasamos a la consulta del día de hoy. Bueno, y le vamos a dar las gracias a la doctora Jennings, la doctora es Janet Jennings Aguilar, ella es ginecóloga obstetra con un máster en climateria y menopausia. Doctora, muy amable por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Muchas gracias, es un honor estar aquí, gracias. Ok, y bueno, vamos a ver, doctora, fíjese que en este tema la gente nos pregunta mucho porque hay un montón como de telarañas, muchas situaciones de confusión cuando te dicen, es que está en el climaterio, y luego dicen, no, es que está en la menopausia. ¿Podríamos definir, doctora, alguna cuestión de esto? ¿Qué cosa es una cosa y qué es la otra? Porque para que la gente entienda los conceptos. Claro, bueno, es muy importante, como usted dice, definir en qué etapa de la vida se encuentra una mujer. La menopausia es el cese o la finalización de la vida reproductiva de toda mujer, la cual habitualmente va desde los 13 años hasta los 49 años en la mujer mexicana, un promedio de la edad, que significa que es el periodo en el que las mujeres podemos tener hijos. Conforme la mujer ovula, también se producen las hormonas femeninas que nos dan las características de la mujer, por así decirlo, de la femeninidad en cuestión biológica. Ok. Por ejemplo, que se tornean las caderas, que la piel es suave, que el cabello es sedoso, la voz, todas esas características que adquirimos en la adolescencia se dan conforme la mujer empieza a ovular. Ese periodo en la mujer mexicana aproximadamente termina a los 49 años, que por supuesto que hay mujeres que se prolonga hasta los 51, 52. El chiste es que durante ese periodo la mujer menstrua, que es lo que nos dice que estamos teniendo la función que nos hace capaces de tener hijos, y por lo tanto, o mejor dicho de reproducirnos, y por lo tanto estamos secretando esas hormonas que nos dan esas características, ¿ok? Ah, ok. Cuando ese periodo termina, que es alrededor de esta etapa 49, 51 años, entramos al periodo de menopausia. Sin embargo, la menopausia, podemos decir que estamos en ese periodo hasta que ha pasado un año que se ha quitado la menstruación. Si, por ejemplo, una mujer dice, yo tengo seis meses de no estar menstruando, no está en menopausia. Entonces, el diagnóstico nosotros le llamamos en retrospectiva. Después de un año que ya no menstruamos, decimos que estamos en menopausia, que es el climaterio. El climaterio lo llamamos como un síndrome climatérico, que es el conjunto de síntomas y signos que la mujer presenta por los cambios hormonales. Y estos pueden pasar hasta cinco años antes de que la menstruación se retire. Ah, eso es. Así es. Entonces, es muy diferente decir, estoy en el periodo de climaterio porque puede ser cuando tengo síntomas, que hablaremos más adelante, pero sigo menstruando. Sin embargo, si ya dejé de menstruar y tiene un año más que yo dejé de menstruar, entonces ya estamos en periodo de menopausia. Eso es. Entonces, aquí podemos entonces concluirlo que la menopausia es el cese, pero en retrospectiva, o sea, tiene que pasar un año. Exactamente. Pasar nueve meses y vuelves a arreglar, no estás en menopausia. Exactamente. Únicamente es síndrome climatérico. Así es. Ok. Así es. Y es por los síntomas que se presentan. Y por ejemplo, en México, doctora, en relación a otros países, no sé, se me ocurre hablar de Estados Unidos, que son los vecinos, o abajo en Sudamérica y esto, ¿cómo estamos en edades? ¿Vamos parecidos o allá tienen alguna situación especial? ¿O México tiene ya una cuestión ya muy específica? Depende mucho de la raza, ¿ok? Tomemos en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una mezcla muy importante de las razas y ellos pueden o acostumbran a diferenciar entre la raza caucásica, negra, china, latinos, ¿no? Entonces, se ha visto que sí tiene un componente racial muy importante. Por ejemplo, los latinos solemos tener, o a lo mejor las latinas solemos tener más síntomas climatéricos, por ejemplo, que otras razas como la raza china o la raza, por ejemplo, la caucásica. Pero también tiene mucho que ver con la dieta. Por ejemplo, nuestra dieta occidental, que consumimos mucha grasa, mucha carne, muchos embutidos y grasas, tenemos mayor presencia de los síntomas para presentarlo, ¿no? Claro. También tiene mucho que ver la cuestión emocional. Por ejemplo, y muy común que la paciente o la mujer dice es que mi abuelita y mi mamá nunca tuvieron síntomas y por qué yo estoy con estos síntomas del bochorno y qué pasa, ¿no? ¿Por qué yo tengo esta molestia? Pues, como digo, la dieta ha cambiado. Y también tiene mucho que ver que, por ejemplo, en ese entonces, nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas, no se les permitía decir tengo estas molestias, ¿no? Era como un tabú decir ya estás vieja, ya no sirves, ya no vas a tener hijos, por lo tanto, como mujer incluso, ya no sirves, ¿no? Entonces, ahora se nos permite más, afortunadamente, hablar y decir, me molesta esto, ya no me gusta esto, tengo este síntoma que me disminuye mi calidad de vida. Entonces, eso nos permite a lo mejor mejorar esa misma calidad de vida. Ah, ok. En México, como le decía, alrededor de los 49, 51 años, es normal tener la menopausia. Claro. Hay países que sí, efectivamente, puede llegar hasta los 55 años. Y lo que es anormal es que antes de los 42 años se retire la menstruación. Ah, eso es, ok. Y si es de los 42 a los 49, 55, podemos decir que es un periodo fisiológico, o sea, parte del crecimiento y el envejecimiento normal. Pero si una mujer no tiene su menstruación y se retira antes de los 42, definitivamente hay que hacer estudios. Esa es enfermedad. Porque se considera enfermedad, exactamente. Y hablando muy específicamente del estado de Oaxaca, doctora, ¿existen regiones en donde sea más factible la menopausia, más rápida? No sé si me ocurre la costa, el Istmo, zonas más calientes que frías. ¿Cómo ocurre esto? ¿No hay alguna definición? Pues, desafortunadamente, nuestro país y nuestro estado no tiene un adecuado reporte de las incidencias y de investigación al respecto. Pero como le comentaba, hay regiones en nuestro estado que consumen más grasas, más carne. Eso hace que sea más rápido entonces la aparición. Que presente más síntomas, exactamente. A lo mejor no que se presente más tempranamente, pero sí que haya más síntomas relacionados con este periodo de la vida. Claro. Y por supuesto que, por ejemplo, hay regiones que son de muy bajos recursos económicos más que otros, que no nada más se relaciona con los síntomas, sino también con los efectos deleterios o los efectos que son malos para la salud en las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que son muy delgadas, que tienen desnutrición, son más propensas a tener osteoporosis, por ejemplo, en esta etapa de la vida. Y, por ejemplo, si tomamos una mujer que en nuestro estado existe con desnutrición severa, pues tendrá más posibilidad de tener osteoporosis. Que la mujer que a lo mejor vive con una calidad de mejor de vida, a lo mejor hace algo de ejercicio, come mejor, tendrá menos oportunidad de tener esas enfermedades. Ah, ok. Pues qué interesante. Te estamos platicando con la doctora Janet Jennings Aguilar. Ella tiene un máster en climatología y menopausia. Y realmente, así como lo estamos viendo, nos ponemos a pensar que, a final de cuentas, todas las mujeres pasarán por este proceso. Y en un momento dado, doctora, vamos a empezar un poquitín aquí a hablar acerca de lo que... la sintomatología. A ver, porque me llama la atención. Usted menciona, hay un periodo en el cual la paciente empieza a sentir cosas diferentes en su vida, pues. Y llega un momento en que se suspende la regla y eso ya sería la menopausia. Esas cosas, ¿cómo empiezan, doctora? O sea, es decir, la gente dice, bueno, doctor, es que yo me siento climatérica porque tengo sofocos. Así va la consulta. O se queja el esposo, es que mi esposa, doctora, está muy nerviosa. ¿No estará menopáusica? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería la sintomatología que mi paciente tiene que empezar a sentir para ir pensando en acudir con usted, por ejemplo? Pues esto es interesante. Y la pregunta que usted hace, ¿no? Y dice, la paciente llega porque tiene sofocos. Afortunado o desafortunadamente, el síndrome climatérico se puede presentar con más de 800 síntomas. Así lo dice la referencia. Que puede ir desde el más común y el que más conocemos, que va desde un bochorno, ¿no? Que definamos que es el bochorno. Es la sensación de un calor que generalmente inicia en la cabeza y va descendiendo por la cara, el cuello, el cuerpo. Y persiste y se acompaña de una sudoración muy importante, ¿ok? Y es un calor que no se relaciona con el estado de ánimo o no se relaciona con la temperatura ambiental. Simplemente así como podremos estar platicando, yo puedo tener ese bochorno o sofoco, como se le llama a la paciente. Ese es el síntoma más común, ¿ok? O mejor dicho, es el síntoma por el que más acuden a consulta. Sin embargo, puede ir desde una alteración del cambio de ánimo tan sencillo como decir, vi el teletón y me puse a llorar, ¿no? Hasta decir, estoy muy contenta hoy y al ratito vi un niño en la calle y me puse muy triste o me enojo con cosas sencillas. Claro. ¿Ok? Pasa una mosca y llora. Exactamente, ¿no? Y de esos síntomas pueden ir, como le digo, de esto hasta, por ejemplo, alteraciones en la vida sexual, que es algo de lo que menos, por la consulta, que menos acude la paciente que le afecta mucho, ¿ok? Y a la pareja, ¿no? Exactamente. También pueden ser síntomas como cansancio, dolores articulares, algo bien inespecífico como el dolor de cabeza. El dolor de cabeza nos puede dar hasta porque hace mucho frío, mucho calor, pero pueden ir aumentando estos síntomas, ¿ok? Ah, ok. Y el motivo más común de consulta, como le comentaba, pues es el bochorno, ¿no? Lo que generalmente cambia o altera más la calidad de vida de una mujer, ¿no? Pensemos en una abogada, en un arquitecta que está dando una ponencia y de repente, ¿no? Viene con esto y no nada más ella. Es una mujer que está activa en su negocio, con sus hijos, con sus nietos y de repente no puede hacer sus actividades porque tiene estos calores tan impresionantes. Ah, qué interesante. Entonces, sí son muchos los síntomas que puede presentar una mujer, muy inespecíficos, pero pues se le achaca a, estás loca, estás estresada, ya no me quieres, ya no quieres estar conmigo. Esa es una explicación muy común que ocurre, ¿no? No, y muchas veces hay pacientes que han llegado al consultorio después de haber visitado al gastroenterólogo, al cardiólogo, al psiquiatra incluso, ¿no? Y a alguien se le ocurre, pues, pues de últimas, ¿no? Ve con el doctor o la doctora de las mujeres, a lo mejor lo ocurre. Algo puede pasar. O sea, que era algo propio de la vida. Ok, vamos a parar aquí, doctorita, porque fíjese bien, muy importante, vamos a continuar con su dermatología porque esta cosa de la especificidad nos ha llamado la atención. Vamos a un corte comercial, no le cambien, está muy interesante esto y llamen a su mamá, llamen a sus hermanas, a la abuela para que estén en la televisión. Interesante.